Como digo, llevo 15 años en Marbella. Hace 5 años que mi mujer me dejó. A partir de entonces, pues he tratado, porque, en fin, bueno, en los últimos años muy malos, he tratado de recuperarme y... Y he encontrado, quizá, lo que puede buscar una persona para estar contenta, alegre y feliz. Y, además, he buscado de tratar de estar lo más ocupado posible para olvidar tiempos pasados, porque las cosas son así. Yo tengo tres hijos, dos de ellos viven aquí en Marbella, viven muy bien y muy buenas personas. Y aquí me han no obligado. Nadie obliga a nadie a nada. Pero sí me han... Esto para que yo me apunte a teatro, a jubilón, a pintura, que me gusta mucho pintar. Tengo donados dos cuadros aquí al centro este. ¿Qué más tengo? Ah, coro. Bueno, yo me apunto a un bombardeo si es necesario. Y lo paso bien. Creo que me faltan horas al día. Estoy muy ocupado. Por si fuera poco, en la casa donde vivo, por motivo de mi profesión, que lo he conocido bastante y todo esto, soy presidente de la comunidad y somos ciento y pico copropietarios. No sé si lo haré muy bien o muy mal, pero no hay forma humana de desprenderme de la presidencia de la comunidad de propietarios. Quiere decir que me faltan horas. Cuando no tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Siempre hay alguna cosa que hacer. Quiero decir que me encuentro ocupado y me encuentro bien. Creo que debemos estar ocupados.